Y ya está. Simplifica. Y espero que estés atento y luego cuando llegues a tu casa hagan los ejercicios. Y mañana me los traigas esos. Pues si no me los traes, llamar a tu madre. Yo creo que somos mayores ya para que tengamos que estar llamando a las madres, pero parece que no. Simplificar un radical. Vamos a ver. Raíz doceava de x elevado a 8. Un radical se puede expresar así. La única regla que tienes que saber es esta. Pero la tienes que saber. Que lo puedes expresar como una fracción. Y luego puedes simplificar la fracción y expresarla otra vez como radical. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Pues con ese ya puedes hacer uno. Si te ponen un número, es que eso de enterarte, te voy a hacer lo que le hago a los niños. ¿Qué has dicho que te tiene que pasar? Que primero te tienes que enterar, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿no? Lo tienes que comprender, ¿no? Y si no te lo explicas, no lo comprendes, ¿no? Más difícilmente. Más difícilmente, ¿no? Vale. Es en una foto con el móvil. ¿A qué? A mí, a mí. ¿A ti? Sí. ¿A la cámara? Y tampoco. Vale. ¿Eso te lo ha explicado alguien? No, ¿no? Supongo que no miré en el manual del móvil. Ni el manual miraste. Solo tuviste que investigar un poquito y aprender. ¿Por qué? Porque te interesaba. Entonces, cuando tú me dices, no, es que me lo tienen que explicar. Digo, no, es que hay cosas que tú aprendes y nadie te las explica. Y aprendes tú solito. Pues igual que aprendes a manejar esto, puede aprender las matemáticas. Que nadie te lo tiene que explicar. Es muy fácil. Si no, es que me lo tienen que explicar. Es que yo solo no puedo. ¿Vale? Eso tiene un nombre en psicología. Que es indefensión aprendida. Indefensión aprendida. Te sientes indefenso porque has enseñado a sentirte indefenso. Como te han dicho que te tienen que explicar siempre las matemáticas para que tú te enteres. Tú te crees que siempre te la tienen que explicar para que tú te enteres. Y tú no sabes que tú eres capaz de enterarte tú solito. Si te pones, claro. Pero es mucho más fácil decir, no, es que no me entero. Eso es falso. No me entero porque no me pongo. Y conmigo, especialmente, hay un problema. Que es que yo lo explico todo. Y lo subo. Entonces, conmigo no hay excusa. Es que no me lo has explicado. No, no. Tú estás en tu casa. Si tú quieres, yo te lo explico. A la hora que quieras. El día que tú quieras. Donde tú quieras. No solo en tu casa, sino donde haya internet, allí estoy yo para explicártelo. Si tú quieres enterarte. Sí, claro que lo encuentras. No dudes, no dudes que lo vas a encontrar. Si lo buscas. Igual que has encontrado la cámara en el móvil. Lo has buscado, ¿no? Claro. Es que la gente que no quiere estudiar pone esas cosas. Es que no encuentro el vídeo. Búscalo. 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 Otra cosita. De esto te has enterado, ¿no? ¿Seguro? Sí. Ahora te voy a decir el nombre del vídeo. Para que luego no tengas excusa y lo copias. Reducir radicales a índice común. Hay una parte que es mi responsabilidad, que es explicarte. Y otra parte que es tu responsabilidad, que es practicarla. Yo cumplo mi responsabilidad. Te mando ejercicio. Te digo donde hay ejercicio, pero. Bueno, esto sirve para comparar lo radical. Por ejemplo, ¿qué número es mayor? ¿Raíz cuarta de 31 o raíz cúbica de 13? Tú no lo puedes comparar. Porque tienen raíz distinta. Entonces, lo que se hace es el mínimo común múltiplo de los índices. Mínimo múltiplo de 4 y 3 es 12. ¿Vale? Entonces, yo puedo poner aquí raíz. Y yo puedo multiplicar esto por 3 y esto por 3. Esto es equivalente a esto. Porque esto es 31 elevado a un cuarto. Y esto es 31 elevado a 3 doceavos. ¿Vale? Y un cuarto y 3 doceavos son equivalentes. Entonces, una regla que tienes que saber es que puedes multiplicar el índice y el exponente por el mismo número. Y te queda un radical equivalente. Y aquí hago lo propio. Multiplico por 4 y me queda 12 y 13 elevado a 4. Y ahora que tienen el mismo índice, esto sería 13 elevado a un tercio. Y esto sería 13 elevado a 4 doceavos. Y ahora que tienen el mismo índice, yo puedo hacer raíz doceava de 31 elevado a 3, 29.791. Y raíz doceava de 13 elevado a 4. 28 son 561. Entonces, como este número es más grande que este, este número es más grande que este. ¿Vale? Luego, ¿borro? ¿Cómo puedo operar dos raíces que tienen distintos exponentes, distintos índices? Por ejemplo, raíz cúbica de 2 por raíz quinta de 2. Pues haciendo lo que acabamos de hacer, que es reducir el índice común. ¿Vale? El mínimo común múltiplo es 15. Así que yo puedo poner raíz quinceava de 2 elevado a 5 por raíz quinceava de 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque un tercio es equivalente a 5 quinceavos. Y un quinto es equivalente a 3 quinceavos. Y una vez que tienen la misma raíz, lo puedo meter dentro de la misma raíz. Puedo escribir raíz quinceava de 2 elevado a 5 por 2 elevado a 3. Esto es lo que vamos a hacer de aquí hasta que yo me vaya, que es el veintisiete. Y no descarto que el veinticinco por la noche la gente cene aquí. Digo, así lo digo. ¿Otra cosita? Hombre, yo creo que se merece cenar Navidad y tener vacaciones el que a trabajar, que no ha trabajado, no. ¿O creéis que merece lo mismo el que trabaja, que el que no trabaja, el mismo suerdo? Yo creo que no. Que el que trabaja merece más premios, que el que no. Sacar factor de radical. Vamos a ver. Esto es muy fácil. Yo supongo que te estás enterando. Si no te estás enterando de algo y no preguntas, yo sigo para adelante. ¿Te estás enterando o no? Documento en el tengo problemas. Bueno, aquí lo primero que tienes que hacer es factorizar. Y luego hacer grupos dependiendo del índice. Me explico. Si yo tengo 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 lo puedo escribir como 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. ¿Sí o no? Sí. Y x elevado a 4 lo puedo escribir como x elevado a 3 por x. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo hago la raíz cúbica de cada uno por separado, me queda raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 2 al cuadrado por raíz cúbica de x cubo por raíz cúbica de x. Raíz cúbica de 2 al cubo es 2. Raíz cúbica de 2 al cuadrado no puedo poner nada. Raíz cúbica de x cubo es x. Y me queda raíz cúbica de 2 al cuadrado por x. Si te fijas, lo que he hecho es sacar el 2. y sacar la X y lo que me queda lo dejo dentro luego aquí hay simplificaciones por ejemplo te ponen esto ya digo, yo puedo hacer una parte del trabajo pero yo no puedo hacer todo el trabajo mi trabajo es explicar y el vuestro practicar ¿cómo puedo operar esto? puedo reducir a índice común ¿vale? esto sería 5 y 2 el mínimo múltiplo es 10 pongo aquí un 10 y si multiplico esto por 2 esto lo multiplico por 2 y aquí hay una raíz cuadrada multiplico por 5, 10 y esto que es 1 también lo multiplico por 5 lo dejo dentro de la misma raíz y opera te digo, yo como me siento digo, bueno, a lo mejor no les he explicado suficiente o a lo mejor no lo tienen lo suficientemente claro o a lo mejor lo quieren recordar yo por eso subo los vídeos supiendo que nadie los ve digo, bueno, pues nada a lo mejor es que yo explico muy mal o a lo mejor es que nadie los quiere ver porque tampoco os metéis en vídeos de otra gente que explica mucho mejor que yo los hay del que se quiere enterar busca la manera siguiente página, lo mismo la frase es el que quiera hacer algo el que quiera hacer algo busca la manera ya sea buscando vídeos se busca un amigo que se lo explique el que no busca una excusa hay que la profesora me pide las unidades o hay que no, ya, sí pero excusa hay la inventamos rápido el que quiera hacer algo busca la manera el que no busca las cosas si tú quieras probar matemáticas buscarás la manera y el tiempo lo último que me queda de aquí es sumar y restar radicales para sumar y restar radicales hay que hacer lo que acabamos de hacer que se llama sacar factores del radical tú en principio esto no lo puedes operar pero hay un truquillo que es factorizar ya te digo que esto lo tengo yo explicado en vídeos separados hay un vídeo para simplificar radicales hay un vídeo para sumar radicales hay otro vídeo para reducir a índice común que tiene ese nombre reducir a índice común un cero y te sale y no hay uno ni dos sino que a lo mejor hay diez de lo mismo de ejercicios distintos para que vayas practicando ahora si ya tú quieres que yo vaya a tu casa te los ponga yo ya no más que nada porque no puedo no tengo superpoderes fíjate que de aquí yo puedo sacar 3 porque tengo raíz de 3 al cuadrado que es 3 de aquí puedo sacar 5 porque raíz de 5 al cuadrado es 5 de aquí no puedo sacar nada y de aquí si te fijas esto es raíz de 2 al cuadrado por 2 hace grupitos y raíz de 2 al cuadrado es 2 y la otra raíz de 2 se me queda dentro y ahora viene el truco del surullo estos son 3 surullos más 5 surullos menos 1 surullo menos 2 surullos 3, 5, 8 menos 1, 7 menos 2, 5 5 surullos 5 raíz de 2 como todo está en función de raíz de 2 lo puedo multiplicar ¿vale?